Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14. Arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este miércoles 28 de agosto. Los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, se incorporaron a la bancada de Modena en el Senado de la República luego de abandonar las filas del partido del Sol Azteca tras quedar sin representación en la Cámara. Con la integración de estos dos senadores, Modena se posiciona a un escaño de lograr la mayoría calificada en la Cámara de Alta y con ello a la mayoría calificada en ambas cámaras. De igual forma, en la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Modena se aprobó el nombramiento de Adán Augusto López como coordinador general en el Senado y de Gerardo Fernández Nodoña como próximo presidente Senado de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se prepara para discutir el proyecto relativo a la asignación de escaños legislativos por el principio de representación proporcional, el cual confirma el reparto de los cudules aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 23 de agosto. La decisión se da tomada este miércoles en la sesión programada para las 6 de la tarde, la cual no se puede perder por la cobertura que tendremos en el informativo 14. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que la pausa en las relaciones bilaterales son con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y el representante de Canadá, Graham Clark, no con los gobiernos de ambos países norteamericanos. El presidente recalcó que la pausa es debido a las posturas inquedencistas de ambos diplomáticos respecto a la reforma al Poder Judicial. López Obrador reiteró, además, que dicha reforma no afectará a la democracia ni los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, como la oposición y algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros, les han hecho creer. Esta información en punto de las 18 horas por informativo 14.